Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activan la campanita de notificaciones y así por supuesto forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, a pesar de que Tini y Sebastián Yatra llevan más de un año y medio separados, los fanáticos los vinculan a cada momento por las cosas que dicen o hacen que hacen referencia a ellos. Y esto fue lo que pasó justamente hasta hace poco. Bien sabemos que el cantante colombiano se encuentra en su país y allí le ha estado dando promoción a su nuevo sencillo Tacones Rojos. Y en una entrevista muchos aseguran que se estuvo refiriendo a Tini, esto es él, indirectamente a la hora de que el entrevistador le pregunté. ¿Qué signo zodiacal sería su chica de los tacones rojos? A lo que Sebastián Yatra respondió que Aries. Y bien sabemos que este es el signo que le corresponde a Tini, esto es él, e incluso ella misma fue quien le enseñó a leer las cartas zodiacales. Veamos la respuesta de Sebas. Como una conexión con el signo Aries. Estuvo Sebastián Yatra diciendo que su chica de los tacones rojos podría llevar el signo Aries puesto a que tiene una conexión con él mismo. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Creen ustedes que Sebastián Yatra indirectamente estuvo vinculando a Tini a la hora de responder esta pregunta y esto fue justo lo que los fanáticos entendieron de que sí, ya que como dijimos al principio, Tini, esto es él. Fue quien le enseñó a Sebas a leer las cartas. Bueno mis amores, déjenme sus opiniones y si creen que no fue así, la verdad es que fue mucha la coincidencia. De mi parte, eso ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!